lo que seguimos Camilita Camila el próximo tema Camila lo que dijo Anuel AA sobre su actual relación con Yailin la más viral en entrevistas recientes para Billboard Anuel AA se refirió a la relación que sostiene actualmente con Yailin aunque aclaro que en este momento no se encuentran juntos, mantienen una buena comunicación por Catleya quien fue fruto de su corto pero intenso romance que terminó en matrimonio y posterior divorcio vamos a ver la declaración del propio Anuel AA en la entrevista que concedió a la Billboard escuchamos declaraciones de Anuel para Billboard mi opinión es que todavía estamos en el tambaleo de que si será cierto o no que por ahora hayan puesto un paro en su relación ya que todavía sabemos que vimos de las redes de que como siempre dicen Yedi que no, hay que ver los internos de ellos, de ellos, de ellos, para ver si es de verdad que algo está pasando hasta ahora, tanto Yailin como el no han borrado las fotos que tienen juntos los stories ni nada entonces puede ser que estén pasando también por algún inconveniente en su matrimonio porque recuerda que ahora Yailin volvió a resurgir en su carrera musical él está haciendo su vida ya por ahora en Miami, en esos lados haciendo sus concertos y actividades que puede hacer que por ahora a la distancia estén reivindicando las cosas pero de todas maneras si realmente ya no están juntos que bueno de que Anuel ha madurado en esa parte y todavía y esté pendiente a la relación íntima que debe tener con su hija recién llegada junto con Yailin y él también mantiene esta relación con los demás hijos como en su publicación anterior pero como él mencionaba fue un, para él la relación con Yailin fue corta pero fue intensa que él la quería mucho fue alguien que cambió su vida por completo en cuanto a la perspectiva que él tenía relaciones pasadas pero todavía no algo como concreto pero como que él hizo una cosa un día, otro día dice otra y no sabemos pero lo que sacamos bueno de aquí es que se mantiene en comunicación con su hija que es lo primordial es así cuando viene a ver están medio separados pero no dejados sí, sí porque tienen comunicación y cuando viene a ver se gustan todavía y siguen así pero son dos un artista muy famoso y otra aquí que es muy famosa no tiene tanto por él y ella y viceversa pero yo quiero que yo vuelva a algún padre mío si no mira para el primer cumpleaños yo considero que la mujer que ha hecho que a no ese oficio de verdad de Yailin yo entiendo eso ni Karol G en su tiempo atención Villalón ni Karol G yo creo yo creo que él no sabe lo que quiere tampoco el tipo está como pero yo creo yo creo que se le ha notado a Anuel que a la mujer que más loco lo ha puesto más porque como que con esto porque como que son la misma vaina son delincuentes son 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 gente ellos se compone o sea que si tú sabes que Karol G es más es más pop y es como más tú sabes pero yo entiendo que Yailin Anuel yo porque aquí la otra estaba acabando no porque buscate una desorganización como que Anuel viene de los piantini Anuel también tampoco es los últimos los propios que van con el que ponen la capital saludo a la gente con su vida también tiene que saber lo que quiere hacer con su vida pero cuando después de obviando lo que dice siempre de regreso de Arillán que de retiro cuando llega a un nivel así de que se quiera retirar la música tenga su familia estable va a cantar hasta los 80 años y va a tirar canciones y tiene que establecerse tener algo estable detrás pero con todo la oficia de Anuel con Yailin según Anuel ellos supuestamente se dejaron entonces él dijo eso él dijo eso ahora si no es parándula para que la suelta en manos puede ser o para que ella luz que ahora con su con su carrera musical así así pero ella debió de hacer un video el disco con Shadow Blow de Anuel o Gracias.